¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atender esta sesión que hemos dedicado a ese gran desconocido, quizá dentro del portfolio de DMC, que es el networking o las comunicaciones de red. Esta sesión pretende ser una sesión introductoria para que conozcamos un poco o que conozcáis el portfolio de comunicaciones y también algunas herramientas interesantes de cara a dimensionar adecuadamente en vuestros clientes. Esta sesión, como digo, no pretende ser una sesión con mucha profundidad técnica, pero sí lo suficiente como para que conozcáis algunos de los distintivos que diferencian a las soluciones de DMC frente a otros. En este proceso de transformación tecnológica que nuestros clientes están abordando y esta visión de la que nos habla DMC en repetidas ocasiones, hablando de transformación digital, transformación del puesto del trabajo, etcétera, y del IT, por supuesto, las comunicaciones creo que guardan un valor muy importante. Creo que hay una parte de comunicaciones que siempre se obvia, que siempre se deja para el final en los procesos de transformación y creo que es primordial de cara a dar la mejor experiencia al usuario, al consumidor de la información. Creo que las comunicaciones son parte también de ese proceso de transformación dentro de la infraestructura, también de la capa de acceso, del acceso de vuestros usuarios, porque al final todos usuarios, servidores, todos están interconectados al mundo a través de las comunicaciones. Dentro de la filosofía o de la visión de DMC, como decía al principio, de la transformación, ellos se han subido al carro, DMC se ha subido al carro del Open Networking, ese estándar en el mercado, que yo creo que está aquí para quedarse, y no es otro que desagregar la parte hardware y la parte software de las comunicaciones. Al final hemos vivido la virtualización, cómo desagregamos la parte hardware y software de los equipos, ya no compramos equipos propietarios, y esto hace que los entornos sean más escalables, más simples, también más sencillos de gestionar y también, lógicamente, más versátiles. Es por ello, quizás el reconocimiento a este estándar de Open Networking que del MCA bandera, pues es la razón por la que se encuentran ahí en el cuadrante de Garner, en un sitio quizá medio camino entre ese cuadrante superior derecho y el cuadrante inferior derecho de visionarios, como veis, rodeado de productos software, VMware, VMware, Humulus, Big Switch, son soluciones software que dan cabida a las nuevas necesidades de los data centers actuales. Y esto es importante, yo creo, porque también dan una visión de dónde se encuentra el MC en este momento, dónde se encuentran las comunicaciones y cómo el producto del MC está preparado para este futuro que estamos viviendo. En este camino también de transformación, yo creo que el MC quiere también maximizar las opciones, la flexibilidad, la escalabilidad, y tenemos producto para todo. Yo recuerdo el del entonces, donde teníamos equipos de comunicaciones y eran equipos quizá bastante obsoletos, bastante antiguos, por llamarlo de alguna forma. Y únicamente, pues, se desconocía para equipos de capa de acceso, pero ahora, como veréis, hay equipo para data center, hay equipo para internet de conexión, hay equipo para redes one, hay equipo para, lógicamente, para, sigue siendo para la capa de acceso, para equipo campus, también para wifi, a través de AeroHive o Rukus. Pero, como veis, hay producto para cubrir todas las necesidades. Y en este portfolio que veis aquí, pues, en esa, también esa filosofía, que yo creo que es la que está, o ese paradigma que está emperando en el mercado de fábrica o de spine leaf, de tronco hoja o espina hoja, donde lo que se quiere es eliminar la complejidad de esas tres capas que teníamos antiguamente, con core, con agregación, con acceso. Bueno, pues, se simplifica para entornos donde hay mucha densidad, para entornos donde queremos evitar saltos, tener los menos saltos posibles, donde queremos tener menos complejidad que nuestras redes, donde teníamos que levantar, pues, diferentes protocolos o diferentes soluciones de spanning tree, para evitar bucles, etcétera. Bueno, pues, esto simplifica mucho el entorno porque tenemos pocos equipos con mucha densidad de puertos interconectados entre ellos sin ningún tipo de problema. Y eso es un poco el objetivo de estas soluciones, ¿no? El objetivo, como bien digo. Bueno, al final tenemos equipos de la serie Z, bueno, serían equipos de los más high-end, con mucha densidad de puertos, en una OroSource, donde tenemos, pues, hasta 128 puertos con velocidades de 100 gigas, de 40, de 25, de 10, utilizando cables de que se desdoblan para tener hasta cuatro puertos de un puerto físico. Tenemos equipos de la serie S, también son equipos muy orientados a Data Center, con un circuit muy grande, para gran descarga de datos, para entornos de almacenamiento de uso intensivo, etcétera. Ahora veremos un poco más adelante en las slides el tipo de productos que están dentro de esta serie. Luego, pues, también tenemos equipos para chasis modulares, como, por ejemplo, estos que veis ahí en la tercera casilla. Pues, son switches Ethernet que van incluidos dentro de los chasis de Blade, ¿no? Bueno, también, como veis, existen ese tipo de soluciones. Entonces, a la derecha del todo, el Net Generation Access, pues, son equipos, que también hablaré un poco más adelante, son equipos orientados a reducir la complejidad de entornos One, luego entraré un poquito más en detalle, y luego equipos de las, que son quizás los que más se venden, junto con los de la serie S, que son la serie N y la serie X. Luego hablaré un poco más de ellos, ¿no? Son equipos de capacidad de acceso, de equipos de giga, equipos de con o sin poe, con una o varias fuentes de alimentación, etcétera, etcétera. También no olvidéis que, gracias a la colaboración, o emisamos productos de AeroHealth y Lucas para la parte de wireless, con tanto con la gestión en la nube o en un premis. En este slide veis los equipos de la serie S y incluso equipos de la serie Z. Ahí aparece el último, es 9100. Existe otro, es 9200. Bueno, veis ahí que tanto la capacidad, tanto en puertos como en throughput, son equipos muy high-end, son equipos con un ancho de banda brutal. En los puntos azules veis para qué despliegues están recomendados estos equipos. Son equipos, bueno, con grandes anchos de banda, con puertos como veis aquí, a la izquierda, de velocidad, que parte de los 10, 25, 40, 50, 100 gigas, que en muchos de los equipos lo que se pretende es utilizar la mínima huella posible dentro del armario y que el espacio rack sea el mínimo posible y que en el caso de tener que sacar múltiples puertos de una sola U, pues sea a base de desdoblar con cables. Es el ejemplo, por ejemplo, que tenemos en el equipo, por ejemplo, en el S6100, que tenemos hasta 128 puertos de 25 gigas o 128 puertos de 10 gigas, lógicamente con estos cables de extensión, estos pulpos. Tengo que deciros que de los equipos que más se están comercializando hoy por hoy para Data Center, pues son de la serie S, hoy por hoy 4100 o 5100, en el caso de que queramos utilizar puertos de 25 gigas, que es ese estándar, o ese estándar de salto de 10 a 25 gigas, cada vez estamos montando más servidores con puertos de 25 gigas y cada vez tiene más sentido irnos a un equipo de estas características. El ancho de banda es ideal para entornos de virtualización, entornos de almacenamiento. Veis también que en las columnas de la derecha, pues aparece si están optimizados para, por ejemplo, para entornos de almacenamiento con iSCSI, también si tienen fuentes o no redundantes y hot swapping con hot swap, también el tipo de ventilación o de aireación que tiene el equipo, si podemos seleccionarlo para que vaya de delante a atrás o de atrás a delante. Ideal, como digo, para entornos de Data Center. Incluso también, como veis ahí, la garantía. Esta sería la continuación de los equipos S. También hay un equipo S5000, arriba poco comercializado aquí en España, por lo menos porque son equipos que también tienen puertos ciberchannel con IFCOE. También, como veis aquí, los equipos que más estamos comercializando son esos, como digo, de la serie S, 4128, 38 puertos de 48, 4148. También hay uno que aquí no aparece, pero que sí que tengo en el otro dataset, que es el 4122. Es un equipo de media U que se pueden meter en una bandeja dos equipos en una sola U, compartiendo la bandeja, y son equipos de 12 puertos con precios bastante asequibles. También existe un equipo de la serie S muy orientado al mercado americano, que sería el modelo 3000 o 3100. Son puertos con un subgroup bastante grande, pero con el sistema operativo S10 y con puertos de giga, que, bueno, la verdad que aquí en España no lo estamos vendiendo con frecuencia. En esta gráfica podéis ver que, dependiendo del tipo de densidad de puertos y de escalabilidad, pues dónde puede encajar cada una de las series, pues en puertos de giga, de 10, de 25 o combinados, desde 10 hasta 100. Bien, un poco este es el futuro, ¿no? Hacia dónde va a ir, ¿no? Y cómo los próximos años va a ir, lógicamente, reduciéndose cada vez más las de, bueno, en fase Ethernet ya, por supuesto, pero en los 10 gigas y cada vez va a imperar más los puertos de 25 gigas y los puertos de 40 en adelante, ¿no? Bueno, en los casos de uso, casos de ejemplos que hemos preparado, bueno, este sería un primer ejemplo, sería un entorno bastante complejidad, donde tenemos abajo a la izquierda chasis de Blade MX, donde tenemos una serie de switches que van de 10 a 25 gigas, que se conectarían a unos equipos de la serie S, que podrían ser de 4.000 o 5.000, si queremos, de 10 o de 25 gigas, y a su vez a un fabric, a un core de la serie Z, ¿no? Eso sería un data center empresarial con mucha complejidad, con diferentes armarios, con mucha densidad de equipos, ¿no? En el caso de arriba, pues es un caso similar, pero en este caso en un service provider. En esta slide podéis ver esta evolución temporal de la competencia, en este caso estamos hablando de Cisco, y cómo se han ido, bueno, han salido equipos equivalentes en Dell, al principio era Fos10, que es un poco la empresa que compró Dell MC en su momento para adquirir esa tecnología, que es la que está desarrollando en la actualidad, y equipos que equivalen, como veis, a esos Catalyst o Nexus de diferentes épocas, ¿no? Al final, como veis, el objetivo de Dell MC siempre ha sido consolidar y agrupar en muy poquita SUS todo el espacio, toda la conectividad, ¿no? Evitando esos grandes chasis con tarjetas múltiples que luego al final no terminaban por ser utilizadas. Nada, bueno, simplemente también comentaros que estos equipos, estamos hablando del OS10, también se integran perfectamente con entornos de virtualización y entornos complejos donde necesitamos esa micro segmentación, y bueno, y estamos trabajando y colaborando con el equipo de BIM Web para esa parte de NSX, de tal forma que toda la parte física exista una gestión centralizada con equipamiento Dell MC, de la serie S y serie Z, y para la parte virtual, pues, lógicamente, poder implementar NSX sin problema. Otro de los grandes desafíos que tienen los datacenters actuales de nuestros clientes, pues, son estos. Son tener múltiples oficinas, diferentes datacenters, soluciones en diferentes proveedores o cloud, múltiples usuarios que hacen de diferentes entornos, y al final necesitamos tener una plataforma que permita simplificar esta conectividad entre todos los entornos. De ahí ha partido esa plataforma que llamamos Virtual Platform, es el VEP 4600. Esto es un modelo, un appliance preparado, un ready-node preparado para dos soluciones software que son muy interesantes de cara, como digo, a simplificar esos entornos One. Uno sería VeloCloud, y otro sería VersaNetwork. Si me imagino que sabéis que VeloCloud ha sido una empresa recientemente adquirida por VMware, y un poco en esa apuesta por simplificar entornos y centros de datos, cargados de trabajo entre diferentes CPDs, en diferentes nubes, y al final no deja de ser otra cosa, que una solución hardware sobre una solución software, en este caso, que pretende simplificar en los entornos One. Ya sabéis que es un entorno One donde tenemos diferentes líneas de comunicaciones, donde tenemos diferentes QoS, donde tenemos diferentes routing, bilanes, etcétera. Pues con este equipo podemos, por un lado, conseguir mejores anchos de banda, aceleración de esa One, y reducir los anchos de banda necesarios, y también, pues un poco simplificar los entornos de virtualización complejos entre sedes. Bueno, no es el objeto de esta presentación, pero simplemente que sepáis que existe ese producto. Otro de los grandes desafíos que ha ido evolucionando también la parte de networking son la, bueno, pues la capa de acceso, esas oficinas remotas, esa serie de los equipos Campus. al final, hace tiempo, pues lógicamente, vivíamos en esas tres capas, donde todos los usuarios se conectaban a las fases Ethernet, pero hoy por hoy están apareciendo diferentes soluciones de conectividad, ya no solamente hablamos de wireless, sino también equipos que van desde 1 a 2,5 y a 5 gigas, puertos de acceso de 1, 2,5 y 5 gigas, un poco, porque son demandantes cada vez más de más información de estos núcleos. Es absurdo evolucionar en torno a 100 gigas en la parte de datacenter y los usuarios sigan conectándose a puertos de giga, en el mejor de los casos, o si no, a 100 megas. Y, bueno, de ahí salen estos tipos de switches, son switches, como veis ahí en el rótulo, económicos, que pretenden ser equipos de gama entrada, tanto de la serie N como de la serie X. Serie X están en la parte inferior, son equipos gestionados por una consola web exclusivamente, no hay click, no hay otra plataforma para su gestión. Los equipos de la serie N4000 y X4000 son equipos a 10 gigas. Cuidado con esto, porque hay clientes que están utilizando equipos de la serie X o incluso de la serie N, manteniendo un más ancho de banda para entornos de virtualización muy grandes o para entornos de almacenamiento. Y, bueno, aunque en el caso de la serie N ya tenemos 1,2 terabit por segundo, pues no tienen, son bastante diferentes de equipos donde tenemos desde 1,5, 1,7, 3,6 terabit por segundo en el caso de la serie S. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando estamos ofertando este tipo de equipos para este tipo de entornos. Es importante que todos estos equipos se destacan, como veis ahí, la mayoría de ellos, menos la serie X, son equipos destacables, equipos con puertos a giga, en algunos de ellos tenemos versión POE e incluso POE Plus. tenemos equipos donde tienen, donde tenemos fuentes de alimentación redundante y hot swap. La garantía es de por vida, aunque mi recomendación es irnos a ver equipos con OCROSupport on-site a ser posible con equipos de garantía y soporte de mantenimiento mayores. Veis que son equipos que tienen puertos tanto en fibra como en cobre y yo creo que no se me escapa nada, no se me escapa nada más. Esto es al final tanto de la serie N como de la serie X y por supuesto de la serie S son los equipos que hoy estamos vendiendo más. Lógicamente porque se adecuan más a los entornos tradicionales habituales de nuestros clientes. Que también que sepáis que existen colaboración tanto con AeroHive como con Rukus para organizar sus productos son dos o bien sabéis dos soluciones de wifi que tanto con soluciones de gestión para cloud o on-premise pues pretenden dar solución a los problemas de conectividad inalámbrica de vuestros clientes y que por supuesto que se integran con el resto de equipamiento de capa de acceso de campus del portfolio de LMC. Esta URL es la URL donde podéis obtener información de networking. Ahora mismo también os voy a enseñar algunas de las herramientas y documentos más interesantes que hemos visto ahora y que conviene que conozcáis. En este pequeño desglose veis que hay un poco de todo hay materiales de overview hay materiales de ventas hay guías de referencia rápida y data sheet también el virtual track que ahora veremos y también otro tipo de documentación con un poquito más de profundidad técnica para que conocéis mejor la solución. Dejadme que pase a otra pantalla os quiero enseñar os quiero enseñar por un lado esta herramienta que se llama Fabric Design Center no sé si la conocéis la URL yo os la mandaré por correo pero veréis que es fdc.mc.com es una es una herramienta muy útil de cara a a prescribir solución en vuestros clientes a que conozcáis que en base a un tipo de solución por ejemplo puede ser pues VxRail o puede ser un entorno de VxRail o de servidores un entorno tradicional de virtualización qué tipo de red es ideal para vuestro cliente y veréis que es un entorno muy una solución muy interesante de de diseño tengo aquí un vídeo un vídeo preparado que es este que está aquí a ver si donde tengo esta demo rápida es una demo rápida de cómo de cómo funciona el portal veréis que al principio salen una serie de equipos equipos en los que bueno digamos que partiríamos nuestra solución supongamos que estamos o queremos trabajar con nuestro cliente en un entorno de hiperconvergencia vamos a darle un poquito de velocidad para que no sea muy largo veis que aquí estamos yendo por ejemplo a una solución de VxRail una playa de VxRail pincharemos en esta solución vamos a ponerle un clúster estamos yendo a una solución de VxRail 4 o 5 tenemos que ponerse nombre al clúster el tipo de nodo en este caso pues un P serie de 14G tenemos 8 nodos queremos ampliarlo en el futuro con 4 más tenemos ese tipo de conectividad este es el tipo de interfaz de red que ponemos queremos hacer un bonding con diferentes interfaces agrupando enlaces en este caso con LACP una serie de bilanes pues tanto la de gestión como la que necesita pues Vsan Vimotion redes de usuario aquí como veis estamos ya definiendo las bilanes y el número de bilan y el nombre que va a tener esa bilan dentro de nuestro entorno en este caso pues como veis es para VDI este es un primer clúster estamos creando otro clúster en este caso de el otro de la 1P para meter una tarjeta Nvidia en este caso de almacenamiento con 3 nodos bueno y nada por arte de magia aparece pues el tipo de solución por el que vamos a trabajar como veis aquí varios equipos Z varios equipos S tanto de la parte core de red está yendo rápido pero creo que es muy visual podéis ver el diagrama de red el esquema lógico a donde va conectado cada interfaz de red el bonding que tiene cada equipo cada nodo el bill of materials qué equipo qué material estamos adquiriendo como veis que aparece en todo desde los traceptores los cables todo incluso como veis la configuración de red aquí podéis editarlo a vuestro gusto pues si queréis una red de gestión que tiene una clase B una clase C el tipo de bilanes que yo tengo el tipo de acceso por clic que he tenido a los switches porque luego aquí en este en este punto podéis ver dependiendo del sistema operativo que tenga ese equipo S9 o S10 todos los comandos por clic de configuración de ese equipo en este caso sería para poder directamente descargar esta configuración e importarla directamente sobre los switches y como veis aquí tendríamos la configuración completa aparte de ser un buen un buen no sé un buen entorno un buen desglose de todos los equipos de y a nivel de preventa muy fácil de enseñar a vuestros clientes ¿no? con esto yo creo que ya acaba a ver es como se puede descargar se ha hecho por clic todos los ficheros de configuración y directamente se podría cargar y también bueno pues veis que se puede en un momento dado si yo por ejemplo quiero poner un tipo de configuración particular no solamente quiero poner un layer 2 sino un layer 3 en este caso con un routing dinámico con un protocolo de DGP pues directamente también se puede seleccionar se puede cambiar el tipo de equipo el tipo de switch de top of the rack se puede cambiar el tipo de routing y por supuesto exportarlo los ficheros de configuración para cargarlos en el entorno una vez adquirido por vuestro cliente esto en cuanto al Fabric Design Center yo tengo aquí un par de ejemplos como veis la herramienta es muy sencilla veis que aparecen desde PowerEdge esto serían soluciones ya digamos el proyecto cerrado o vamos a ver el Tractum Key que pone también tenemos la opción de diseñar nuestra solución desde cero y también podemos importar uno que ya tengamos en este caso puede importar este que tenía aquí creado de un CPD por ejemplo en este caso son cuatro servidores R740 más dos equipos 51.48 a 25 GB que no no me interesa esto el switch y si quiero cambiarlo pues es sencillo yo puedo editarlo decidir que en vez de equipos de 51.48 pues quiero unos 41.12 que antes hemos estado hablando por ejemplo de ellos equipos de 12 de 12 bocas y nada tan sencillo como eso lo cambia automáticamente el sistema y en una sola U pone los dos los dos switches con el VLOG material todo lo que adquiriríamos etcétera ¿no? traceptores cables como veis muy interesante y esto se puede exportar en un PDF aparte de esta de esta herramienta el Fabron Design Center también os recomiendo que conozcáis el Virtual Rack yo creo que lo conoceréis sgvr.com aquí aparte de servidores y almacenamiento también es un apartado de networking y buceando un poquito sobre la plataforma pues veis que también hay equipos de switching con los que hemos hablado por ejemplo de la serie 4000 tenemos cómo es el equipo por delante cómo es el equipo por detrás qué capacidad de ampliaciones tiene si es que tiene opción en este caso de la serie N o cómo se puede destacar aparte hay información de los modelos más especificaciones técnicas puertos como veis bueno para un vistazo rápido es muy muy interesante no no solamente aparecen de la serie N también aparecen de la serie Data Center de la serie como veis de serie S 41.48 41.28 bueno tanto de en fibra como en cobre es de un vistazo rápido pues información interesante ya para terminar también comentaros que dentro del portal de partner de DLMC es interesante que conozcáis aquí en el centro de conocimientos que existe un apartado exclusivo de networking a ver si deja el sistema entrar aquí en productos como veis aquí aparte de almacenamiento aparte de client etcétera hay una parte de redes y aquí dentro de redes pues podéis bucear en toda la información de equipamiento de red todo lo que hemos hablado durante la sesión pues desde el virtual platform hasta switches para los blade equipos de la serie S equipos de la serie C también de la N de la X el acceso al Fabric Design Center también para entorno al Fever Channel Equipos de Wi-Fi Sistemas operativos como veis aparece mucha información y tan sencillo como como entrar y veréis todos los recursos disponibles desde presentaciones desde documentos algunos de estos por ejemplo los quiero enseñar como por ejemplo sería estas referencias Quick Reference Guide las referencias rápidas en este caso por ejemplo son estos dos PDF que también juntaré con la presentación donde un vistazo rápido también tenéis pues todos los equipos de la serie Z de la serie S con todo el throughput que tiene la máquina la latencia la cantidad de puertos que tiene si es reversible o no por ejemplo la ventilación etcétera etcétera creo que es una guía de referencia rápida muy interesante este sería el de la serie S el datacenter Z y este de aquí sería de la serie N de la serie N y de la serie X bueno simplemente para que para que conozcáis la solución muy bien y yo creo que con esto termino espero que os haya parecido interesante esta sesión introductoria al equipamiento de networking de DLMC recordad que aquí dentro del portal en la serie en la parte de centro de conocimiento tenéis toda la información igualmente os remitiré esta grabación por si queréis verlo en otro momento o compartirlo con algún compañero vuestro y también os mandaré información y enlace tanto del Fabri Design Center como de esta demo rápida que hemos visto de configuración de Fabri Design Center y por lo demás si no hay ninguna pregunta en el chat pues damos por finalizado esta sesión y nada y agradeceros el tiempo dedicado hoy muchas gracias conmigo 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 Gracias.